En el vídeo de hoy quiero hablarte sobre un término que utilizamos en cosmética natural, el término emoliente. Bienvenida a mi canal, hola de nuevo, yo soy Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y también doctora en química. Y si esta es tu primera vez por aquí, quiero decirte que en este vídeo te vas a encontrar muchísima información sobre el mundo de la cosmética natural. Así que si estás interesada en aprender más sobre este mundo, te animo a que te suscribas al canal y por supuesto a que te quedes a ver este vídeo. Y bien, como te he dicho al inicio, en este vídeo te voy a hablar sobre el término emoliente. Este vídeo corresponde a una serie de vídeos que estoy haciendo en la que os cuento y os hablo sobre diferentes términos que utilizamos en cosmética natural y que también se utilizan en cosmética convencional. De esta forma te va a ser mucho más sencillo comprender pues muchos de los artículos que leas en diferentes blogs o cuando vayas a comprar tus ingredientes para tus cosméticos naturales, también vas a entender mucho mejor su función en la piel. Así que nada, vamos con ese término de hoy. Una sustancia emoliente en definitiva es aquella que nos ayuda a suavizar la piel. El kit de la cuestión está en entender cómo va a suavizar la piel porque hay diferentes ingredientes con diferentes propiedades que te las iré desvelando en otros vídeos de esta serie que también nos ayudan a suavizar la piel pero su mecanismo de acción es diferente. Es importante que entiendas que cuando decimos que un ingrediente es emoliente es porque fundamentalmente está formado por lípidos. Los lípidos son sustancias grasas, así que podrás imaginarte que las sustancias emolientes son principalmente los aceites vegetales y las mantecas porque están formados 100% por compuestos grasos, de carácter grasos, por esos lípidos. Entonces, para que entiendas cómo suavizan estos lípidos de nuestros aceites vegetales o de nuestras mantecas, cómo tienen esa propiedad emoliente en definitiva, cómo suavizan esa piel, tienes que entender un poquito cómo está formada la piel. La piel o la epidermis, mejor dicho, está formada por diferentes células que te las puedes imaginar como si fueran los ladrillos de una pared. En una pared, cuando un obrero está construyendo una pared para que esos ladrillos permanezcan unidos y no se caiga el muro, tiene que poner un cemento. Entonces, en nuestra piel el cemento son los ácidos grasos y diferentes en la mayoría de su composición, todos esos ingredientes o sustancias que forman nuestro cemento son ingredientes de carácter graso. Entonces, una sustancia emoliente suaviza la piel, ¿por qué? Porque renueva, regenera ese cemento de nuestro muro, de nuestra epidermis, y al regenerar ese cemento evita que salga el agua que tenemos de forma natural en la piel. Por lo tanto, evita que se deshidrate. Entonces, suaviza y también son hidratantes pasivos. Al evitar que salga la piel y incluir más lípidos en la misma, pues produce ese efecto suavizante y de hidratante pasivo. Esta es la forma en la que suavizan estos ingredientes emolientes, que en definitiva, como ya te he dicho, son esos aceites vegetales y mantecas. Luego veremos otro tipo de ingredientes que también suavizan la piel, pero tienen otro mecanismo de acción que ya te contaré en el vídeo correspondiente. Además, estos ingredientes emolientes también aportan flexibilidad a nuestra piel, porque claro, al retener esa... al evitar la salida de nuestra agua, al evitar la deshidratación, estamos favoreciendo que nuestra piel, pues aparte de suave, esté flexible. Y en ocasiones también podrás leer que estos ingredientes emolientes también los catalogan como calmantes. ¿Por qué? Porque al restaurar ese manto hidrolipídico, al restaurar el cemento de nuestra epidermis, lo que estamos haciendo es evitar que esta se sensibilice o se irrite. Entonces, estamos favoreciendo a que nuestra piel se calme. Aunque sí que es verdad que en muchas ocasiones también estos ingredientes a los que denominamos calmantes, no es que solo sean emolientes, sino muchos de ellos también tienen otras propiedades como propiedades antiinflamatorias. Pero bueno, quería hacerte esta aclaración porque en muchas ocasiones hay veces que un ingrediente calmante simplemente es que es un ingrediente muy emoliente. Resumiendo, cuando nos dicen que un ingrediente es emoliente, es un ingrediente que principalmente tiene una composición grasa, de lípidos, ácidos grasos, etc. Por lo tanto, van a ser esos aceites vegetales y esas mantecas, van a ser ingredientes que suavicen la piel, que van a ser hidratantes pasivos ya que evitan que salga la luz, o sea, la luz, no, perdón, el agua, que se deshidrate nuestra piel, en definitiva lo van a evitar, también la va a flexibilizar y en muchas ocasiones va a calmar la piel porque está restaurando ese manto hidrolipídico y el cemento que forma parte de nuestra epidermis, es decir, el cemento que une nuestras células. Así que al final un ingrediente emoliente tiene muchos beneficios para nuestra piel, así que incluyelo en tus cosméticos. Pues fundamentalmente, elige buenos aceites vegetales cuando vayas a preparar tus cremas. No hace falta que tengas una rutina muy extensa, una rutina de belleza muy extensa, pero sí que es verdad que incluyendo una buena crema hidratante con unos buenos aceites vegetales ya tendrás ese poder emoliente por el cual tu piel se va a ver beneficiada. Y ahora sí, me despido. Esto es todo lo que te quería contar acerca de este término cosmético. Espero que te haya sido de ayuda y que sigas viendo los vídeos de esta serie porque la verdad es que el tema de los términos es un tema que siempre interesa mucho, sobre todo cuando estamos empezando y vemos una cantidad de terminología que no entendemos qué es ni para qué sirve. Así que nada, si es tu caso, te animo a que veas esta serie de vídeos. Y antes de irme, recordarte que en la cajita de descripción tienes una serie de... Bueno, tienes la descripción de este vídeo y tienes una serie de webs, de enlaces web, que no me salía el nombre, pues a mi propia página, a páginas de marcas con las que colaboro y que nos han dado un pequeño descuento y por supuesto a todos los cursos de mi escuela que siempre están abiertos, siempre están las inscripciones abiertas. Así que echa un vistazo a ver si algo de todo lo que te he dicho te sirve y te puede interesar. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. ¡Chao! ¡Gracias!